Y en el edificio de enfrente de la consejería y en otras parcelas, viviendas de lujo para financiar una operación absolutamente ruinosa como fue la compra por 60 millones de euros, 60 millones de euros de todos los aquí presentes para comprar las dos alas del Calatrava a dos de los empresarios, a dos de los millonarios más mimados de esta región. Sabemos sus nombres, José Cosmen Adelaida, fundador de Lanza y Alberto Lago. O sea, señalar que los delincuentes son los que hicieron esta operación y no, como va a tratar ahora seguramente de presentarse y de echársenos mucho encima, los delincuentes son las personas que han tenido la valentía de abrir este espacio para la ciudadanía. Creo que eso es muy importante y creo que es muy importante que todos nos documentemos, que corra la información, que comentemos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo el pelotazo que ha habido aquí. Podemos consultarlo todo, no solamente en la página web del 15M, sino también que podemos recurrir a las propias fuentes de la sindicatura de cuentas donde se informa de la irregularidad de este proceso, cómo se tenía que haber comunicado a la Junta del Parlamento porque era una venta que excedía más de 20 millones de euros y otra serie de cosas que se señalan en el informe de la sindicatura de cuentas. Y luego, otra cosa, algunas personas hemos estado reunidas con representantes de la Asociación de Vecinos de Pumarín. La Asociación de Vecinos de Pumarín todavía no puede pronunciarse en claro sobre esto porque la noticia le sorprendió ayer y todavía no ha tenido reunión, próximamente va a haber una reunión, el 15M está invitado a reunirse con la Asociación de Vecinos y yo pediría un momentín a los compañeros de la Asociación de Vecinos de Pumarín que saliese un momentín a hablar y contar lo que viene siendo desde hace años la lucha del movimiento vecinal de Pumarín por reivindicar estos espacios que a día de hoy están arrebatados a la especulación. Muchas gracias. Reparto las octavillas que hace tres años, el movimiento vecinal de Pumarín, antes del nacimiento del 15M, ya estaba reclamando estos espacios. Buenas noches, gracias por estar aquí. Desde la Asociación de Vecinos de Pumarín, llevamos reindicando el tema de las consejerías de bienestar social y salud desde hace años el uso para los vecinos del barrio de estas consejerías. Estas consejerías, por operaciones organísticas que no vamos a catalogar en este momento, se van a dedicar a una construcción de la empresa Sedes. No entramos a juzgar ese tema en este momento, en otros momentos sí lo hicimos, pero en este momento nos callamos. Lo único que sabemos es que nosotros reivindicamos estos locales, reivindicamos que estos locales sean de uso para los vecinos para los vecinos del barrio y de todo Oviedo, que puedan usarse por parte de los vecinos de todo Oviedo y del barrio, y que se hagan un uso, digamos, digno de ellos. Yo no sé si dentro de seis meses, un año, se va a construir aquí un edificio de nueve pisos. Creo que sí, creo que está ya programado, incluso aprobado por el equipo de gobierno de este ayuntamiento. Lo que sí sé es que nosotros reivindicamos el uso, por lo menos de parte de este edificio, para usos sociales, porque este es un equipamiento público, social y de todos, para todo Oviedo. Aquí se salvaron mucha gente de estar en mala situación, gente que estaba enferma. Fue curada aquí y sanada, sacada adelante, porque había un servicio que era de sanidad pública, que era el servicio de sanidad, digamos, de tipo beneficencia, más o menos, también. Entonces, aquí, la gente del barrio venía aquí a ponerse inyecciones o a que lo curasen de algo que tenía, algún problema que tenía. Aquí, algunos pasamos por aquí para el fotoseriador, que era un tema que cuando tenías que ir a un reconocimiento médico, te hacían una cosa rápida, que era pasadas por un equipo, digamos, de rayos o algo así, te veían rápidamente y ya te decían, estás bien o hay que mirarte más. Eso fue para el beneficio de la gente en aquella época que lo estaba pasando en Oviedo muy mal. Entonces, como es equipamiento público, que en beneficio de la ciudad de Oviedo y de toda Asturias, gente de toda Asturias vino aquí a, digamos, a recibir atención, la gota de leche es otro equipamiento importante para la ciudad de Oviedo en aquellos años, en los años 70, 60, 40, entonces eso lo reivindicamos para todos. Seguimos diciendo que queremos que esta gente, el 15M, sacó adelante ese tema. Ahora está, nosotros hablamos de ese tema, pero quedó un poco en el olvido. La gente del 15M está hablando de ese tema y nosotros agradecemos a la gente del 15M que hable de este tema, porque igual que otros temas en Oviedo hay que seguir hablando, igual que se habla esta gente de Villa Magdalena y otros temas importantes para la ciudad de Oviedo. Yo agradezco a los que estéis aquí y simplemente decir que yo soy un vecino más de Pumarín, no tenemos nada más que nuestras manos, nuestra reivindicación y que queremos que nos acompañéis, apoyéis la reivindicación de que esto sea un equipamiento público para todos los vecinos de Oviedo y sobre todo los vecinos del barrio. Gracias. Aplausos 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 Aplausos